En 1492, cuando Colón descubrió América, en Norteamérica vivían más de 10 millones de nativos. Hacia 1910, la guerra y las enfermedades habían reducido la población nativa a menos de 300.000. La mayoría vivía en reservaciones o se había integrado a la población general. En California, los americanos nativos habían desaparecido casi totalmente. A fines del verano de 1911, un indio solitario dejaba su tierra natal al pie del monte Lassen. De niño vio masacrar a su pueblo. Durante más de 40 años había vivido oculto junto a un pequeño grupo de sobrevivientes. Ahora los demás estaban muertos. No quedaba nadie en el mundo que hablara su idioma. Solo y al borde de la inanición, fue al mundo del hombre blanco. Ishi. El último Yahi. El crepúsculo, el indio llegó a las afueras de Oroville, California. Ad Kessler estaba trabajando en un matadero cuando oyó ladrar los perros. Vio a un hombre emergiendo de la oscuridad. Tomé un palo. Lo arrojé al suelo. Sentí vergüenza por lo que había hecho. Lo levanté y lo senté. Y él juntó sus manos murmurando algo que no pude entender. El comisario no sabía qué actitud tomar con el hombre. Lo llevó a Oroville y lo encerró en una celda para enfermos mentales hasta que la oficina de asuntos indígenas decidiera qué hacer con él. Ahí estaba. Un perfecto extraño encerrado en una celda de hierro. Y saber qué haríamos con él. Si lo sacaríamos para matarlo o algo así. Los curiosos de la ciudad llegaron en tropel hasta la cárcel. Los periodistas presentaron historias sensacionalistas describiendo al indio atemorizado y demacrado como un salvaje bárbaro de la edad de piedra. Es el último sobreviviente de la tribu de Deer Creek que se creía extinguida hace mucho tiempo. Sus pies son casi tan anchos como largos y es evidente que nunca usó mocasines o zapatos. Es un idioma desconocido, parece un visitante de otro mundo. Es un salvaje del tipo más primitivo. En esa época la mayoría de la gente creía que los indios habían desaparecido junto al salvaje oeste. Indios románticos galopaban por las pantallas del cine mudo mientras los verdaderos indios norteamericanos vivían en reservaciones lejanas obligados a renunciar a sus lenguas y tradiciones. Al mismo tiempo, una nueva clase de científicos llamados antropólogos recorría el país en busca de indios vivos que recordaran las antiguas costumbres tribales. Pensaban que al morir los mayores, sus culturas morirían con ellos. Alfred Kruber era uno de los antropólogos jóvenes más ambiciosos. A comienzos del siglo viajó a California y se convirtió en el primer profesor del nuevo departamento de antropología de Berkeley. Kruber recorrió el estado buscando interlocutores nativos. Pero los indios que encontró habían cambiado totalmente debido a su contacto con los blancos. Él buscaba indios salvajes, incontaminados. Un registro de sus rasgos y costumbres, preservado desde los tiempos aborígenes puros hasta el siglo XX, sería un tesoro para los antropólogos del futuro. Kruber estaba fascinado por las historias de los periódicos sobre indios salvajes cerca de Oroville. En 1908, un equipo de grimensores se había topado con un campamento escondido, sorprendiendo a un pequeño grupo de indios que desapareció en la maleza. Durante 40 años habían estado ocultándose de los blancos. Eran los últimos yagis. Merle Apperson, guía de agrimensores, le contó a Jerry Stevens lo que había pasado. Interrogué a Merle respecto a este asunto y me contó una historia extraordinaria. Cuando tenía 15 años, ese equipo de agrimensores le pidió que lo llevara allí. Subieron por este cañón cortando malezas y llegaron directamente al campamento. Los indios se asustaron y huyeron por el declive escarpado del cañón y ellos vieron algo envuelto en una manta. Tomaron la manta, la sacudieron y encontraron una anciana muy enferma, a punto de morir. Luego, siguieron su camino. Por supuesto, se llevaron algunos arcos, flechas y vestidos. Merle Apperson posó para la cámara con un traje de piel. Los agrimensores se llevaron todo lo que los indios necesitaban para pasar el invierno. Tres años después, en 1911, solo uno de los indios quedaba vivo. Se había quemado el cabello en señal de duelo por sus compañeros desaparecidos. Cuando Croeber leyó la noticia sobre el salvaje de Oroville, envió inmediatamente a su asistente, Waterman, para conocerlo. Waterman llevó una lista de palabras en idiomas indios locales. Wintu, Maidu y Yana. Mis intentos de aficionado con el Yana durante mucho tiempo le resultaron incomprensibles. Finalmente, llegamos a un acuerdo sobre la palabra para pino amarillo, el material del que estaba hecho su cama, Siwini. Al oír esta palabra, su rostro se iluminó. Probablemente fue el primer sonido inteligible que había oído de un ser humano en tres años. Waterman convocó a un Yana del norte llamado Sam Batwey para hacer de intérprete, pero los dos indios hablaban dialectos distintos. Batwey dijo que el hombre era de una pequeña tribu emparentada con los Yana llamada Yahi. Batwey se esforzó en traducir, pero el hombre salvaje tuvo que comunicarse mayormente con gestos y mímica. Krober obtuvo un permiso de la Oficina de Asuntos Indios para que Waterman llevara al hombre a San Francisco para estudiarlo. Ad Kessler los vio partir de la estación de Oroville. Vestía un traje gris a cuadros, un abrigo a medida y un sombrero de paja. Observé que no llevaba zapatos. Los traía en la mano. Me hubiera gustado pasar más tiempo con él. Siempre pensé que había algo ahí que debía saber. ¿Qué me hubiera gustado saber? Hablar de la muerte. La muerte. Ellos ven un poco cada vez. El pueblo Yahi había contado esta historia durante miles de años. Se llamaba El viaje de los muertos. Miren hacia el oíste. Sigan andando, muertos, hacia el sur. Y salten por la abertura al otro mundo. Después de la muerte, los espíritus viajan hacia el sur buscando la entrada al otro mundo. Bajan al fondo de la tierra o suben al cielo y cabalgan los vientos. Una semana después apareció en Oroville. El último Yahi viajó al sur, a un mundo completamente nuevo. Los Estados Unidos del siglo XX. Alfred Krober lo estaba esperando. En el día del trabajo de 1911, bajó del ferry en medio del griterío de los mensajeros de hoteles y el ruido de los tranvías en Market Street, San Francisco. El último de los indios salvajes de los Estados Unidos. Fue rodeado por una multitud de periodistas que le preguntaban su nombre, pero no quiso responder. El protocolo indio más estricto exige que una persona nunca diga su nombre, al menos no en respuesta a una pregunta directa. Krober decidió llamarlo Ishi, la palabra Yahi para hombre. Había encontrado al indio que buscaba. Puedo decir con seguridad que hoy, Ishi es el hombre más incivilizado e incontaminado del mundo. En Estados Unidos, la antropología eran los indios. Los antropólogos estaban seguros de que la cultura india estaba desapareciendo. Ishi era su último representante. Acapararlo y obtener las últimas palabras Yahi. El último recuerdo Yahi era llegar a la cima de la antropología. Captarlos para siempre, antes de su desaparición definitiva, significaría el logro más alto, porque lo importante estaba en la desaparición y no en la supervivencia. Krober alojó a Ishi en una habitación del Museo de Antropología, cerca del Golden Gate Park. Estaba rodeado por exhibiciones de culturas muertas y agonizantes. En una de las mesas encontró los arcos, flechas y arpones de su familia y una capa de piel robados por los agrimensores cuando invadieron su campamento. Ishi no mostró amargura, solo sorpresa. Krober llamaba a la historia de California una historia lastimosa de pequeños acontecimientos. Una vez dijo que no soportaba las lágrimas, quiso decir que no le gustaba ver sufrir a la gente o que no deseaba ser llevado a ese escenario de intensa desesperación y dolor. No lo sé, pero nunca se enfrentó a la verdadera historia de California que fue sangriente y devastadora para los pueblos nativos. Creo que la historia cultural puede empezar solo cuando el individuo ha sido totalmente sustraído. Krober trabajaba con informantes para averiguar la verdad. Quería saber los hechos con exactitud y rapidez para anotarlos y continuar. Se consideraba que la cultura estaba en las cosas, aunque esas cosas fueran lenguas y gramáticas, cestos o tipos de canoas o términos de parentesco. Y el museo era una expresión lógica de la decisión de salvar la cultura porque la cultura estaba representada por objetos. Krober tenía informantes indios en el museo durante breves periodos, pero Ishi era diferente y acaparó su imaginación. ¿Quiénes eran los Yahi? ¿Qué había pasado con ellos? ¿Ishi realmente pudo vivir oculto durante 40 años? Pero Krober no lograba entender a Ishi y dudaba de las traducciones de Batui. Envió un telegrama a Edward Sapir, un brillante lingüista. Septiembre 6, 1911. Doctor Edward Sapir, tengo un indio totalmente salvaje en el museo. Sapir era el único estudioso que conocía la lengua yana, estrechamente relacionada con el Yahi. Krober esperaba que viniera y lo ayudara a comunicarse con Ishi. ¿Quiere venir a trabajar con él? De lo contrario agradecería envío inmediato de lista de elementos gramaticales de Yana para mejor comprensión del idioma y análisis de textos. Pero Sapir estaba muy ocupado con su trabajo en Canadá y no pudo ir. Con la ayuda de Batui, Krober trató de entrar al mundo de Ishi. Waterman, el asistente de Krober, observó. Curiosamente, ha sido reticente para contar la historia íntima de su grupo más cercano. Esas personas están muertas y para los indios es un motivo suficiente para evitar mencionarlas. Si ellos oyeran sus nombres, podrían tomarlo como una convocatoria. Krober invitó a algunos periodistas para conocer a Ishi, pero éste no quería responder las preguntas respecto a su pasado. El cambio contó la historia de El pato del bosque y cómo cortejaba a su novia. Ishi habló frente al grabador con gran atención e intención mientras Batui intentaba traducir para los periodistas. El teléfono sonó varias veces. Ishi protestó y Krober puso el teléfono en un cajón. La historia del pato del bosque duró seis horas. Evidentemente era muy importante para Ishi, pero ni Krober ni los periodistas supieron interpretarla. Ishi provenía de una cultura donde el pasado era visto en términos muy diferentes a los nuestros. Ellos comienzan con la mitología de la creación, la relacionan con la historia de una tribu o algo así, y luego dicen, nací y desde entonces viví para siempre y ese es el fin. Es posible que Ishi tuviera una idea totalmente distinta a la nuestra acerca de quién era y de su pasado. Los periodistas pidieron una conferencia de prensa con Ishi. Krober organizó una sesión fotográfica creyendo que Ishi aceptaría. Ishi aceptó vestirse con pieles de animales, pero rehusó quitarse los pantalones. Le parecía impropio en su nuevo mundo. Se arremangó los pantalones hasta las rodillas y se ató las pieles por encima. El periódico informó que Ishi recibiría a la gente. Mi padre nos llevó a mi hermana y a mí. Había varios antropólogos diciéndole a Ishi lo que tenía que hacer. Cuando lo vi por primera vez, parecía un indio bastante salvaje, si se me permita el término. Supuestamente debía mostrarle a la gente cómo usaba el arco y la flecha y recuerdo claramente que tenía muy mala puntería. Luego se acercó a la gente que estaba ahí apuntando el arco y farfullando como si tuviera algún problema con él. Por supuesto, en aquel momento eso no tenía sentido para mí. Pero después sospeché que los antropólogos le habían dado un arco del museo. Podía haber pertenecido a otra tribu, tal vez a una tribu enemiga y eso, claro, estaba mal para él. La voz de Caruso deleitó a Ishi. Sus primeras semanas en San Francisco estuvieron llenas de descubrimientos. Waterman observó. ¿Qué podría resultar más asombroso en una ciudad moderna para un hombre primitivo? La luz eléctrica, las manijas de las puertas, alfileres de gancho, máquinas de escribir, le parecían curiosas y maravillosas. Obtener agua girando una llave le gustaba muchísimo. Pero para Ishi, lo más asombroso de San Francisco era la cantidad de gente. Cuando llegó a San Francisco lo llevaron a dar un paseo en automóvil por Golden Gate Park hasta Ocean Beach. Se olvidó de todo y exclamó espontáneamente Hansi Saltu, mucha gente blanca. De niño, Ishi nunca había visto más de 40 personas juntas y éstas habían desaparecido pronto. Ellos caminan sobre la tierra. Después giran. Un torbellino, dice la gente. Luego ellos, los muertos, suben al cielo con una cuerda. En la década de 1840, antes de que Ishi naciera, había cerca de 400 yagis. Luego llegó la fiebre del oro. Miles de cazadores de tesoros llegaron hasta el corazón de su tierra. Mientras los Estados Unidos expandían, existía aquella doctrina no oficial del destino manifiesto. Era la voluntad de Dios que este continente se poblara sin ninguna consideración hacia sus habitantes originales. La libertad para usar este suelo para alimentarse, como en una época hacían todos los nativos, les fue quitada con el propósito de arrebatarles sus tierras. Parece que hubo una aceptación pasiva de que esos pueblos estaban destinados a desaparecer. Cada año los yagis luchaban para encontrar suficiente alimento para el invierno. Cuando nació Ishi, los colonos blancos se habían establecido en la zona, matando el venado para reemplazarlo por vacas y ovejas. Cuando indios hambrientos tomaron el ganado para alimentarse, los colonos se agruparon para matarlos. En California, cazar indios era legal y ventajoso. Los gobiernos de los condados pagaban 5 dólares por una cabeza y 50 centavos por un cuero cabelludo. Solo en 1854, el gobierno federal pagó más de un millón de dólares a ese estado para pagar las recompensas de los cazadores de indios. Si bien es cierto que el trabajo de exterminar a estos pueblos estuvo a cargo de relativamente pocas personas, ¿qué opinaba el resto de la población? Algunos alzaron su voz contra esta violencia, pero no creo que hayan tenido mucho eco. En esa época, los estadounidenses no consideraban a los indios totalmente humanos. En lugar de valientes y expertos en el uso de las armas y hábiles para cazar venados, son tímidos e idiotas y comen raíces, insectos, serpientes y pasto, igual que las bestias. Los hombres estaban desnudos y se parecen más a orangutanes que a seres humanos. Enroscados como víboras, tocar un sapo, una tortuga o un lagarto enorme. El público pensó que el señor Ishii necesitaba una esposa. Recibió varias propuestas de matrimonio con fotografías incluidas. Ishii fue invitado a un espectáculo de Bodeville por un periodista emprendedor que buscaba una historia. Lily Lena, una popular cantante inglesa de Music Hall, estaba actuando en el Orphium. Crowber, Waterman y Sam Batui acompañaron a Ishii para ver el espectáculo. El periodista escribió, El último de los hombres de las cavernas se sentó entre el rapeado púrpura del gran palco. Su lado había especialistas instruidos. Casi codo a codo con el hombre primitivo del color del cuero había damas del pueblo conquistador. Entonces, apareció Lily Lena lentamente y Ishii se puso de pie. Sus ojos se encontraron con los del hombre salvaje. Lo miró con valentía extendiendo sus deslumbrantes brazos blancos hacia el atónito admirador. Pobre salvaje ingenuo. Crowber lo recordó de manera diferente. El periodista obtuvo su historia pero de su imaginación. Durante los dos actos Ishii se quedó sentado mirando al público. Era esa gran multitud, dos mil personas apiñadas en un solo lugar lo que lo impresionaba y durante algún tiempo ni siquiera pareció registrar el escenario o los actores. Un mes después de la llegada de Ishii, Crowber abrió el Museo de Antropología al público. Fue un gran triunfo para él. Era el único museo al oeste del Mississippi dedicado al estudio del hombre y tenía algo que nadie tenía, una muestra viviente. Ishii, el hombre de la edad de piedra. Llegaban multitudes para ver a Ishii. Sus apariciones eran tan populares que comenzó a hacer demostraciones todos los domingos a la tarde. Le gustaba su trabajo. Construyó una casa yagi detrás del museo. El público lo observaba encendiendo fuego, frotando una rama y tallando miles de cabezas de flechas. Era un artesano magistral y las multitudes hacían fila para llevarse puntas de flechas como recuerdo. un artesano. Un artesano un artesano y las multitudes de la ciudad. Crowbert escribió a la jefa Phoebe Hurst. Estimada señora Hurst, durante los primeros seis meses el museo fue visitado por 23.961 personas. Nos convertimos en una institución de domingo. Hubo más visitantes los domingos que todos los días de semana y feriados juntos. Ishi contrajo neumonía poco después de que se abriera el museo. No tenía inmunidad para las enfermedades europeas, pero el público exigía verlo y Crowbert complacía. Waterman dijo, Quizá la única solución sea exhibirlo en una caja. Así la gente podrá verlo, pero al menos evitaríamos que lo toquen. Ishi era único, era peculiar y al público le gustaba eso, como le gustaban las momias o el hombre elefante. Ishi era el muchacho salvaje que habían traído de la jungla, del espacio o de algún otro lugar para entretener al público. ese público que, tanto entonces como ahora, quiere ver cosas extrañas y peculiares. Creo que no encontraron eso en Ishi, ese hombre agradable en overall. 14 de abril de 1914. Usando la lista de Sapir de palabras de Indiana, Crowbert y Waterman iniciaron el lento proceso de analizar el idioma de Ishi. Emplearon la última tecnología disponible para la nueva ciencia de la antropología. El paletograma mostraba la posición de la lengua al formar los sonidos. El quimógrafo registraba el habla humana. Ishi les hablaba sobre la vida de la forma en que su pueblo había transmitido el conocimiento durante miles de años con historias del mundo natural. Realizó más de 400 grabaciones en cilindros de cera desde la historia de la creación hasta el viaje de los muertos. Pero Crowbert y Waterman no entendían lo que Ishi trataba de contarles. Aun cuando lograron traducir las palabras, el significado de las historias siguió siendo un misterio. Waterman estaba asombrado por lo bien que Ishi se adaptaba a su nueva vida. Ishi iba con frecuencia a cenar a casa de Waterman y se convirtió en un amigo de la familia. Me convenció de que existe la caballerosidad más allá de toda formación, que esta es puramente una expresión del espíritu interior. Tenía una consideración innata cuya fineza superaba toda la educación civilizada que me es familiar. para ese entonces Ishi sabía unas cien palabras de inglés y se manejaba bastante bien solo. Krover le dio un empleo en el museo como portero para que pudiera quedarse hasta que llegara el lingüista Edward Sapir para trabajar con él. Ishi aprendió a viajar en tranvía, se hizo amigo de los niños del vecindario y visitaba con frecuencia el hospital al lado del museo. Ishi estaba fascinado por los médicos. En el hospital conoció a Saxton Pope y se convirtió en su médico y amigo. Lo acompañaba en sus rondas y solía cantar canciones sanadoras en yahi para los pacientes. Pope admiraba la habilidad de Ishi como cazador y hombre del bosque. Me enseñó a hacer arcos y flechas como dispararlas y cazar al estilo indio. Conocía la historia y el uso de cada cosa del mundo exterior. Fue un compañero maravilloso en los bosques y viajamos juntos muchos días y noches. Los periodistas criticaban a Krober por tener a Ishi en el museo. El secretario del interior fue a San Francisco para investigar su tratamiento. Le dijeron a Ishi que era libre para volver al lugar del cual había venido o de ir donde vivían otros indios bajo la protección del gobierno estadounidense. Pero Ishi no quería vivir en una reservación y el gobierno había entregado la tierra yahi a los rancheros. No tenía dónde ir. Inmediatamente sacudió la cabeza. Quiero quedarme donde estoy. Envejeceré y moriré en esta casa. Ellos entran en la tierra en el norte a través de un agujero en la tierra. Llegaron y la abrieron. Abrieron una grieta abajo en la tierra. Ishi seguía sin querer hablar sobre su pasado. Krober encontró relatos escritos por los hombres. 50 años antes habían matado a la mayoría de los yahi. 1865 Masacre de Walkman 40 yahi muertos. Cinco vigilantes Robert Anderson Sim y Jake Mook High Good y Sandy Young atacaron repetidamente aldeas yahi cuando Ishi era un niño. Algunas veces mataban a los hombres y vendían las mujeres y los niños a los rancheros. Otras mataban a todos los que encontraban. Estos cazadores de indios se convirtieron en héroes. 1865 Masacre de Silva 30 yahi muertos. Corrimos al campamento indio donde todo era confusión. El ataque cayó sobre ellos como un rayo del cielo despejado. No imaginaban que el hombre blanco estaba a distancia de kilómetros. 1866 Masacre de Trinol 40 yahi mueren en la aldea del padre de Ishi. Avanzamos en gran número disparándole a los indios desde río arriba mientras los hombres de God los atacaban desde abajo. Saltaron al río pero pocos lograron salir con vida. Muchos cadáveres bajaban flotando por la corriente. El padre de Ishi fue asesinado en Trinol junto a la mayoría de los habitantes de su aldea. Ishi y su madre escaparon saltando al agua y flotando corriente abajo entre los cadáveres. 1867 Masacre de Campo Seco mueren 45 yahi. 100 años después de la masacre de Campo Seco encontramos un cráneo humano y una mandíbula que parecía haber sido destrozada por una bala y lo que pasó fue que habían robado ganado habían matado a los animales y estaban secando la carne. Entonces llegaron los rancheros de la zona y masacraron a unas 45 personas dejando sus cuerpos tirados en el suelo. Probablemente no quedaban suficientes llanas para volver y enterrarlos. los huesos habían caído debajo de las rocas que los protegieron de las tormentas y así pudieron conservarse. De hecho hasta quedaba aún algo de tejido seco tejido blando en los huesos. Estas personas parecían haber muerto apenas una semana atrás. Era muy perturbador. 1871 masacre de Kingsley Cade 30 yagi asesinados. En este lugar remoto y aparentemente seguro había más de 30 yagis incluyendo niños y bebés. Nada pudieron hacer contra los cuatro hombres armados que inmediatamente los mataron a todos. Kingsley cambió su rifle por un revólver porque el rifle los destrozaba especialmente a los bebés. Ishi y su madre se ocultaron junto a unos pocos sobrevivientes. entonces se han ido la gente ellos están acabados mira al norte mira al este. Krober había descubierto la dolorosa historia de los yagi ahora sabía cómo habían muerto pero quiso descubrir personalmente cómo había vivido Ishi y cómo había logrado ocultarse todos esos años en la primavera de 1914 decidió viajar con Ishi hasta la tierra yagi pero Ishi se negó Ishi lo miraba desde un punto de vista diferente pensaba en términos de lo que había pasado de su familia y qué le había pasado a él cuando estaba ahí en 1911 y 1908 mientras que Grover Waterman y Pope pensaban Dios debemos ir allí y ver interactuar a Ishi con su medio ambiente podemos hacerle toda clase de preguntas todos se sentían muy felices pero creo que Ishi tenía otro punto de vista Krober insistió en ir y finalmente Ishi aceptó a último momento descubrió que la comida para el viaje había sido almacenada en la sala de huesos del museo dijo que estaba contaminada y nuevamente se negó a ir cuando los científicos dijeron que habían comprado otros alimentos reticente cambió de idea Ishi partió en su segundo viaje en ferry y en tren pero esta vez hacia el norte hacia su pasado Waterman Pope y el joven hijo de Pope Saxton Jr. acompañaron a Ishi y Krober en su viaje Krober contrató a Jackie Merr Apperson como guías y Ishi recordaba a los Apperson desde que cinco años atrás los agrimensores habían atacado su último campamento los Apperson le mostraron algunos recuerdos que se habían llevado en esa incursión mientras Ishi miraba Krober negociaba los objetos con Merr que se habían recorrieron el camino hasta el campo de vacas de Apperson cerca de un antiguo aldeo Yagi y se instalaron para una estadía de cuatro semanas durante más de veinte años Jerry Johnson Brian Beebe y Jim Johnston habían buscado pistas sobre la historia de Ishi exploraron cuidadosamente su tierra pero nunca encontraron la meseta lejana donde vivía Ishi cuando los agrimensores invadieron su campamento solía viajar lejos de su territorio en los últimos veintidós años he estado muchas veces en el lugar donde vivió este hombre para tratar de participar de esa realidad estando allí equipados con las fotos los cuadernos y mapas de Krober siguieron los rastros de la expedición de 1914 nadie sabía qué pensaba Ishi o cómo se sentía uno solo podía ponerse en su lugar y n 10 a La Paz La Paz Después de esa noche Ishii parecía relajado y feliz por estar nuevamente en su tierra. La Paz Imagínese no tener a nadie de su familia con vida y estar solo en el mundo. Nadie con quien hablar. ¿Cómo mantenerse entero en esas circunstancias cuando todos y todo lo conocido han muerto? Pensando en las historias de la creación y la mitología con las que Ishii creció, son cosas que preparan para un mundo imperfecto. En un punto la historia de la creación dice que las personas caerán de los acantilados y morirán, que nadarán en el río y se ahogarán y que serán envenenados por hombres malos. Y así es. En la historia Yagi de la creación, Coyote es tonto y sabio al mismo tiempo. Al manipular el fuego lo deja caer incendiando el mundo. Y allí está, y el mundo está en llamas, y él corre por todas partes preguntándose cómo podría salvarse. Finalmente llega un roble de gran tamaño y le dice, ¿puedes ayudarme? Y el roble contesta, bien, me quemaré por fuera pero mi interior quedará salvo. Hay un pequeño hueco en el nudo donde se quebró una rama, y él se introduce allí, con la cabeza hacia adelante. El único problema es que sus pies quedan afuera, y el fuego en su paso le quema los pies. Se despierta en la mañana pensando que está bien. Mira hacia el suelo y dice, oh, mira mis, los llamas saltamontes chinohuelo. Y ve sus pies y dedos chamuscados en el suelo. Se inclina para recogerlos y los devora. Cuando pienso en Coyote, y en esa cultura, esa imprevisibilidad representa lo imprevisible de la vida en general. Y pienso en Ishi, cuando le mostraron el ejemplo de un hombre volando en un aeroplano, y mucha gente creía que eso le produciría una conmoción. Él miró y dijo, ¿hay un hombre blanco allí arriba? Sí, le contestaron. Se rió. Para él era como una historia de Coyote. 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 estuvo Waterman y estuvo Ishi. Waterman y Kruber quedaron basmados por las duras condiciones de vida de los yahi durante los 40 años que fueron obligados a vivir aquí. Las casas estaban construidas donde no podían ser vistas desde los acantilados. Para abrir caminos entre las malezas apartaban las ramas. Si las rompían, el camino hubiera sido más visible. Cada testimonio del trabajo de los indios muestra el mismo constante y esmerado cuidado para evitar ser detectados. Es evidente que aprendieron a valorar su libertad por sobre todas las cosas. Ishi y su familia lograron permanecer desapercibidos hasta que los agrimensores descubrieron su campamento. Es un capítulo muy triste de la historia de los Estados Unidos. Pensar que aquí vivió un pueblo en su patria durante más de 4.000 años y que luego fueron obligados a vivir en un malezal debajo de una roca de lava temiendo por su vida. En ese aspecto, es un lugar muy simbólico. Para mí, de alguna manera, es como visitar un campo de batalla. Así como hay gente que va a Gettysburg o a algún lugar de ese tipo. Hay algo terrible en todo esto, pero también muy significativo y que nos llama a reflexionar. El hombre se lastimará al caer, nadará en el agua, será arrastrado y morirá. Caerá desde un precipicio, será alcanzado por la punta de una flecha. Estará perdido, se dirá. Así será, dijeron. En 1915, se inauguró en San Francisco la escena de San Francisco. Exposición Internacional Panamá-Pacífico. La muestra celebraba la apertura del Canal de Panamá y el triunfo de Occidente. El destino manifiesto había prevalecido. Ahora el país se extendía de mar a mar. En el centro de la feria había una inmensa estatua llamada el fin de la huella. La placa decía. La figura caída, asolada por la tempestad, sobre el poni exhausto, simboliza el fin de una raza que alguna vez fue un pueblo poderoso. Los americanos nativos ya no eran considerados un obstáculo para la expansión. Sus imágenes de paganos salvajes habían sido transformadas en figuras románticas y trágicas. Ishi, el último de los Yagi, era la atracción de la feria. Funcionarios del Gran Ferrocarril del Norte se acercaron a Crowbar con un truco publicitario para ubicar a Ishi en la tribu de los Blackfeet. A último momento, Ishi entendió el objetivo de la ceremonia y se negó a participar. Él era Yagi. Para esa época, Ishi comunicaba sus necesidades cotidianas a través de gestos y de un inglés chapurreado, pero no podía explicar el significado de sus historias y canciones. Finalmente, en el verano de 1915, Crowbar convenció al lingüista Edward Sapir que viniera a San Francisco y trabajara con Ishi. Ahora Crowbar podía viajar a Europa en su año sabático, largamente postergado. Ishi comenzó por contarle a Sapir la historia de la creación. Sapir anotaba las palabras en Yagi mientras Ishi actuaba su significado. Puedo decir con toda seguridad que mi trabajo con Ishi es por lejos el más largo y extenuante que he emprendido. Ishi lo hizo posible gracias a su imperturbable buen humor, aunque a veces también llegó a exasperarme. Con su oído perfecto para los idiomas, Sapir anotó cada matiz del habla de Ishi. Hasta sus voces de dibujo animado para personajes como Coyote. Ese verano, Sapir e Ishi trabajaron duro todos los días. En agosto, Ishi se derrumbó. Sapir escribió a Crowbar. Estimado Dr. Kriber, esta recitación tiene su lado triste. Ishi cayó enfermo y tuvo que ser llevado al Hospital Universitario de San Francisco. Temo que tenga tuberculosis y la perspectiva de una cura parece lejos de ser segura. Luego de tres meses, la colaboración entre Ishi y Sapir llegó a su fin. El trabajo era valioso pero incompleto. El Dr. Sackton Pop sacó una foto más de Ishi. En ese periodo, cuando decaía tan rápidamente que el fin parecía estar cerca, lo convencí para que se levantara de la cama y me dejara tomar su fotografía una vez más. Siempre le hacía feliz ser fotografiado y me complació. Solo después de revelar la foto me di cuenta del estado lamentable en que se encontraba. Si me hubiera dado cuenta antes, nunca le habría pedido este esfuerzo. Ishi creía que el cuerpo debía estar entero para que el espíritu pudiera llegar al país de los muertos. Cuando Crowbar supo que Ishi se estaba muriendo, temió que los médicos le hicieran una autopsia. Inmediatamente escribió a Waterman. Como mi representante personal ahí, con respecto al cuerpo debo pedirle que no sea ante nada bajo ninguna circunstancia. Si hubiera alguna referencia a los intereses de la ciencia, dígales de mi parte que la ciencia puede irse al diablo. Queremos apoyar a nuestros amigos. Cuando Ishi estuvo demasiado débil para hablar, se dirigió a Pope con gestos de sus manos, diciendo, quédate aquí, yo sigo mi camino. La carta de Crowbar llegó demasiado tarde. Se realizó una autopsia. El cerebro de Ishi fue conservado y su cuerpo cremado. Sus cenizas fueron dejadas en un cementerio del lugar. Sus cuerpos encogidos, flexionados, rígidos y fríos, van al sur. Saltan por la abertura uno por uno. Waterman quedó profundamente afectado por la muerte de Ishi, pero sintió que el duro trabajo estaba justificado. Escribió a Crowbar. El trabajo del último verano fue demasiado para él. Fue el mejor amigo que tuve en el mundo. Y lo maté al permitir que Sapir le exigiera demasiado. De todos modos, quiero felicitarlo y pedirle sus congratulaciones por el material que obtuvo Sapir. Estaba destinado a seguir este camino tarde o temprano. Y por cierto, no nos apresuramos demasiado en obtener este material. Crowbar comenzó a cuestionar su vida profesional. Pidió licencia en Berkeley y se dedicó al psicoanálisis. Dos años después, regresó a la antropología y muy pronto llegó a la cima en ese campo. Nunca volvió a escribir una palabra sobre Ishi. Guardó los materiales de Aji y raramente hablaba de su amigo. Cuando lo hacía, era con un profundo sentimiento de pérdida. Era trabajador, amable, complaciente, invariablemente sereno, con la sonrisa pronta, y se hizo querer por todos los que lo conocieron. Con su muerte, han muerto los Yagi. Solo pasa una persona a la vez. Cierran la puerta y suben al cielo. La vida de los indios de California no terminó con los Yagi. Hoy existen más de 150.000 descendientes. Los americanos nativos mostraron el mismo espíritu de resistencia y perseverancia de Ishi. La vida de los indios de la ciudad. ¡Gracias!